bueno mi gente que ya la cambié a 1080 vamos a ver cómo sale este vídeo aquí ya vamos saliendo de la de la bodega que ya vamos saliendo en la bodega le puse más acercamiento al todo el acercamiento en el modo 10 80 y 80 30 megapíxeles porque es más baja resolución pues los megapíxeles se los ponemos menos no sé cómo quedarían a 60 megapíxeles tendría que editar y cambiar a 60 pero vamos a así hemos estado haciendo los vídeos siempre 10 80 30 megapíxeles ya cuando los editamos ya bueno no es editar nos meto en el editor le pongo la última parte y donde aparecen los nuevos vídeos y ya de ahí lo descargo en 4k esa es la edición prácticamente ya no estoy poniéndole nada más se ocupa mucho tiempo y para estarle agregando otras cosas y a veces no tengo mucho tiempo bueno ahorita no tengo tiempo prácticamente por eso no les he hecho vídeo por eso tengo la idea de hacer estos vídeos de 10 minutos para poder para poder subir el contenido sin editar así como se grabe así se va a subir lo que le diga aquí si voy en silencio pues así se va a subir pues algo callado yo pues prácticamente vamos a tratar de hablar para para el vídeo a ver qué decimos aquí en solución 10 80 ya se ve muy diferente que en 4k y son 20 o son 20 horas y algo que graba en modo 10 80 aquí ya estamos cerca para entregar el primero corte el primer pedazo porque entre la gasolinera a foliar el carro vamos a ver cuánto gastamos de gasolina el día de hoy espero los vídeos no se les hagan aburrido mi gente esperamos que disfruten los vídeos ya tengo un vídeo listo de estos días anteriores no es de un solo día de dos grabaciones de dos días pequeñas hasta que formé el vídeo de 10 minutos creo que es casi 11 minutos pero ya ahora ya decidí traerme la gopro para grabar con la gopro así cuando ando aquí ya manejando para que conoce conociendo nuevos lugares y pues así ya los grabo y me quedan registrados guardados en el canal un día ya me voy de aquí de este país pues ahí tengo los vídeos para ver a los calles que andaba aquí en este país mira cosas que uno ni se imagina sólo porque estados unidos hay cosas que ni se imagina la gente como hay gente en la calle todo eso lo he visto que ahorita que andado aquí en este trabajando en esta forma de entrega de paquetes las calles que la gente vive en las calles tienen sus casitas de camping o trapos ahí cubriéndolos del sol otros casas móviles que ya tienen tiempo de estar parados allí muchas cosas que son pocas la gente que las muestran y la gente piensa que estados unidos todos color de rosa como dice pero no la gente que ya no puede trabajar o no quiere trabajar anda ambulantemente en la calle pero pero si uno lucha trabajando pues tiene un techo donde vivir porque aquí si no se paga renta no se puede vivir así es que esas son las diferencias 16 419 the customer requested you leave the order at their door additional instructions are provided in the dasher app aquí entregamos el primer paquete ok lo voy a hacer con el otro teléfono ahora porque tengo una cosa que chequear aquí vamos a ver vamos a ver ahorita vengo mi gente voy a entregar este paquete ok Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver qué tanta es la diferencia. 29 minutos, 22.3 millas. 91. Ok. 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 C210 salgo aquí. Y la voy a entregar ahí. Ok. 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 Me hace gastar hasta allá y luego hasta regresar. Ok. 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 Ya está organizado como vamos a hacer. Ok. Ahora vamos a entregar la última y luego nos vamos como nos toca. Ok. 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 Ponganse los cinturones y disfruten el viaje mi gente. Ok. 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 Ok.